Donde tenemos la base nosotros, ahí llega. El tatuaje que tiene en el cuello. ¿Ahí donde están los dos? Sí. ¿Sí se identifican en ese esternado? Sí, ese es conocido como la paloma. Pero si ves como se tapa la bolsa, ya presentía que este andaba sobre el dinero. Acá, como que sí, porque sí trae el dinero. De ahí los monos, o sea, era. Pues con esa cara, si acaso, ve. Sí. 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 Sí.